Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6837 para este domingo 24 de abril. Supervisan el sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 2, 5, 7, 6, verifiquemos, 2, 5, 7, 6, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres jugar, jugar de verdad, gana Saman de la Suerte, juega Saman de la Suerte.